El verano llegó a Magallanes y con ello también llega la tradicional fiesta de la chilena, que ya tiene una fecha para celebrarse en la comuna de Torres del Paine. Hoy día nos encontramos en la comuna de Torres del Paine, donde hacemos una grata invitación a la fiesta de la chilena, la que tendrá lugar el 26, 27, 28 de enero, donde hacemos un llamado a mantener vivas las costumbres y las tradiciones y a disfrutar este evento con responsabilidad y en el margen de la seguridad. Queda muy poco para una nueva versión de esta gran fiesta emblemática tradicional del verano y que todo Magallanes y que gran parte de Chile, o si no, yo creo que todo Chile sabe que la realizamos. Acá es un trabajo que realizamos en conjunto con el Club de Rodeo Chileno Torres del Paine, esta vez con la Asociación de Criadores de la Raza Chilena Última Esperanza y con Carabinero, con CONAF, con la PDI. Un evento clásico en la región y que en esta oportunidad contará con una invitada internacional. Este año como novedad, bueno, tenemos un artista internacional invitada, que si bien es cierto el año pasado también ya estaban en conversaciones, lamentablemente tenía ella ya el cupo completo y este año ya ella lo publicó en sus páginas, hace un par de días atrás también la noticia ya circulaba en redes, así que tenemos la presencia de Cele Vera, que es una artista argentina, un artista internacional que ha tenido bastante relevancia también en el ámbito de campo, del gauchaje, como se dice, de las tradiciones. Más de 30 años lleva existiendo la Fiesta La Chilena a realizarse en Villa Cerro Castillo, en donde las familias podrán disfrutar de buena música, comida y mucho más. Más de 30 años Más de 30 años